Sí, bueno, tuvimos el honor de recibir aquí en nuestra casa al Ministro del Interior de la Nación, también al Ministro de Ciencia y Tecnología y por supuesto al Jefe de Gabinete en representación del Presidente de la Nación. Pudimos contar lo que INVAP hace después de haber despedido al SAOCOM, que es un orgullo haberlo podido concretar más allá de los vaivenes que el país a veces ofrece en su economía y sin embargo poder concretar estos proyectos que son política de Estado y que están volviendo a recuperar protagonismo en la política nacional. Bueno, INVAP, una empresa emblema en Río Negro, durante la recorrida se focalizó bastante en el trabajo rionegrino y en el trabajo argentino. Sí, efectivamente, bueno, estamos exportando tecnología al mundo, lo hacemos a un nivel muy competitivo y además generamos soberanía estratégica para la Argentina. En el camino trabajan los argentinos, generamos mejor calidad de vida en nuestro país. ¿Van a seguir avanzando entonces en estas políticas? Sí, afortunadamente hemos tenido enormes coincidencias con el equipo de gobierno nacional que ha venido a recorrer nuestra provincia, nuestra región, a lo largo de varios días, porque hemos tenido muchas visitas estos días de ministros nacionales que logran reconocer el valor que tiene el desarrollo estratégico en materia de tecnología, en materia de innovación, vincularlo con las necesidades que tiene el Estado Nacional y, por supuesto, apoyar para que INVAP esté competitivo a nivel internacional también. Gracias.